Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo McLaren porque se confirmó que McLaren va a correr la IndyCar a tiempo completo para 2020 y McLaren junto a SPM y el patrocinio de una marca llamada Arrows, que es una marca que no conozco van a tener dos monoplazas en la IndyCar para la temporada 2020 y ahora a continuación hablaremos de esto bueno, el equipo de Woking ha hecho oficial que algo que se llevaba algún tiempo esperando McLaren disputará el campeonato completo de la IndyCar para la temporada 2020 de la mano de Schmidt Peterson Motorsport bueno, SMP colaborará a fondo con el equipo británico para ayudarlos en esta nueva aventura en tierras estadounidenses ofreciéndoles parte de su monoplaza, piezas, herramientas y recursos humanos pese a que contará con la ayuda de SMP y compartirán el patrocinio de Arrows, McLaren Indy será un proyecto independiente y se llamará Arrows, McLaren, Racing, SPM, un nuevo equipo con el que contará con dos monoplazas propios en la parrilla de la IndyCar para la temporada 2020 esto es algo que se había dejado caer por parte de McLaren ya unas cuantas veces sobre todo después del golpe de realidad que se llevó el equipo con Sede en Woking en la reciente edición de las 500 millas de Indianapolis las cuales intentaron disputar sin haber corrido ninguna carrera anterior y tan siquiera pudieron clasificar para formar parte de esta carrera y bueno, en cuanto al tema de motores el veto de Honda hacia McLaren o sea, en cuanto al tema motores el veto de Honda hacia McLaren después de los malos años que pasaron en la Fórmula 1 ha provocado que todo vaya en una única dirección y esa es la de Chevrolet en el caso de SMP todavía le queda un año de contrato junto a Honda por lo que parece difícil que pueda cambiar de motorista antes de finalizar el 2020 bueno otro de los aspectos a tener en cuenta es el de los pilotos Felipe Nacer está encaminado a ser uno de los pilotos de McLaren Aorrus mientras que su compañero podría ser Nicolás Latifi hijo de uno de los inversores de McLaren por otra parte al equipo le gustaría la llegada de Fernando Alonso bueno, a mí me encantaría que Fernando Alonso estuviera corriéndola e indicara tiempo completo con McLaren bueno, pero de momento no ha formado parte del acuerdo y no ha decidido y no ha decidido nada por ahora acerca de su futuro inmediato pero sin duda alguna sería muy bien recibido si él decide unirse a este nuevo proyecto bueno bueno, esto es lo que dice el comunicado de McLaren la asociación verá a la infraestructura de ARRU SPM respaldando las operaciones del equipo mientras que McLaren agrega experiencia técnica experiencia comercial y fuerza de marketing para permitir que la nueva entidad rinda al más alto nivel competitivo y luche regularmente por victorias y por el título los confundadores de ARRU SPM Sandy Schmidt y Ree Peterson continúan en sus roles actuales Gilde Ferran, director deportivo de McLaren Racing dirigirá el programa McLaren IndyCar y participará en ARRU SPM liderará un grupo dedicado a McLaren Racing independiente del equipo Fórmula 1 bueno bueno, como gran novedad el próximo año McLaren vuelve a trabajar en Estados Unidos junto a la marca local Chevrolet y bueno, esto es lo que dijo estoy encantado de ampliar nuestra relación con ARRU electrónica en Fórmula 1 IndyCar al tiempo que renovamos nuestra larga afinidad con Chevrolet nuestro proveedor de motores McLaren y Chevrolet tienen una historia especial juntos en Estados Unidos y es lo ideal que sean parte de nuestro regreso a tiempo completo la IndyCar y bueno y ahora voy a revisar el dicho de el CEO de la marca británica de The Walking Sack Brown y bueno quien se mostró muy feliz con este nuevo proyecto IndyCar ha sido parte de McLaren desde nuestros primeros años de competición y la serie hoy ofrece no solo una plataforma comercial para seguir haciendo crecer nuestra marca en Estados Unidos sino también competencia con alguno de los mejores equipos de automovilismo internacional y bueno con esto me despido adiós Camifona chao King